Pero bueno, hablando de oportunidades, porque de todas maneras uno, bueno o malo, pues uno siempre las da, pues es que aquí en nuestra región tenemos mujeres que aprovechan eso, las buenas oportunidades para trabajar y para ser emprendedoras. Pues la vida da muchas vueltas y a veces uno comete errores o tiene malas experiencias en la vida y la misma vida se encarga de darnos una segunda oportunidad. Quiero contarles que así le pasó a dos personas que hicieron parte del grupo insurgente de las FARC. Ellos son Yesenia Soto y Emiro Ropero. Hoy están felices, reintegrados a la vida civil y ellos agradecen esa segunda oportunidad que les ha dado la sociedad. Veamos la historia. Hablar de guerrillas en Colombia puede causar recuerdos poco agradables, pero hay quienes guardan la esperanza que con los acuerdos de paz muchas de estas personas que permanecían en las filas de un grupo insurgente hoy son personas nuevas. Es el caso de Yesenia Soto o Lucy como era conocida en las desmovilizadas FARC y que hoy vive para contar la historia de una segunda oportunidad dada por la vida. Poder contar nuestra experiencia desde allá, porque yo digo en medio de todo es bonito, cada quien tiene su propia historia individual, buena o mala, porque todos tenemos nuestras alegrías y nuestras tristezas. Pero es importante también compartirlas, compartirlas sobre todo en una sociedad donde le hablaban de guerrilla y era de pronto la gente más mala, más malvada. Y bueno, es decir, pues aquí estamos, somos también de carne y hueso. Actualmente es líder social en Norte de Santander y para ella no fue fácil comenzar de nuevo, pero el amor de su hija la ayudó a salir adelante poco a poco. En medio de todo esto yo empecé a compartir más con mi hija, ya se graduó de bachiller y se vino conmigo por acá. Pasamos días siempre difíciles, pasamos días de pronto muy difíciles, pero también pues muy bonito de pronto, por ejemplo esto, de armar un hogar donde ella llegue y diga ya tengo mi piecita. La familia es una parte fundamental para ella y también motivo de alegría al ver cómo sus compañeros que un día se alzaron en armas, hoy forman sus hogares. Y esa es la alegría también que uno siente cuando ve a otros compañeros que empiezan también a tener sus hijos, porque eso es un motivo muy importante para uno salir adelante. Emiro Ropero era conocido como Rubén Zamora, fue un comandante guerrillero, pero la vida le permitió desde su liderazgo político trabajar en la actualidad por las comunidades. Sin embargo, considera que le hace falta voluntad política a Colombia para seguir dando segundas oportunidades. Desde luego, ¿no? Y desde luego que ha faltado voluntad política del gobierno nacional, tanto para sacar adelante iniciativas en el marco de la reincorporación económica, social y política, como en lo que tiene que ver con las garantías de seguridad. Su mayor anhelo es seguir construyendo paz en la región. Al igual que Yesenia, Emiro dejó su pasado atrás para darle un comienzo nuevo a su vida. Mi mayor anhelo es la construcción de la paz y que yo tenga la oportunidad de ser un constructor de paz como lo deseo. Ahora mismo, por ejemplo, saben las autoridades que yo fui un negociador de paz, que tengo toda una experiencia en lo que es un proceso de diálogo y de construcción de paz. Las segundas oportunidades pueden ser muy bien aprovechadas, como lo han hecho estos dos reinsertados. Solo depende de cada persona aceptar que somos humanos y que una mala decisión puede tomarla cualquiera. Así es, y es que, ¿quién no se equivoca? A mí me ha encantado. Hoy he estado enamorada de todas las notas porque realmente este tema es, pues digamos que muy importante porque nosotros como sociedad también tenemos que darle segundas oportunidades a las personas. Y es que, ¿quién es perfecto? ¿Quién no se equivoca? ¿O no, Marcia? Un ejemplo, uno a veces también se equivoca con las amigas y uno le da segundas oportunidades. Sí, totalmente de acuerdo. Además que a veces cuando damos esa segunda oportunidad la persona realmente tiene un cambio positivo y siempre va a ser la mejor amiga.